Si luego lo puedo cortar. Si lo puedo cortar, venga, mierda. Ponte aquí. Crábanos, mire. Hoy me llamo a ver, Yoli, hoy es el día de tu boda. Estamos súper contentos. Nos ve ahí en una mesa. Nos ve en una mesa. Nos ve en una mesa. Va a hacerlo bien. Venga. Es más gracioso. ¡Va a trabajar de idiota! Si sacas eso, no, dale, no. Dale, no. Algo aquí así. Cuando quieras. Vamos, Yoli. Aquí estamos. Te comento. Estamos detrás tuyo. Cinco litros. Ahí sentados como unos subnormales, con pajaritas, todo bien vestido. Cinco litros. Todo bien. Bien, perfecto. Pero llevamos dos horas intentando preparar lo que te íbamos a decir. No lo sabemos. Cinco litros llevamos. Vamos vacío. Cinco litros. Cinco litros. Y bueno, mira la cara de subnormales que tenemos ahí sentados detrás. Pues la misma de subnormales que tenemos pensando que te vamos a decir. Que te deseamos lo mejor. Aquí tu primico, Rubén. Tu primico, Rambe. No damos pa' mucho más. Ya está. Es que no damos pa' mucho más. Mira la barba que lleva ahí, la cara imbécil que tengo yo. Quiero, oye, y que amigas más guapas tienes. La boda del año. La boda del año. La boda del año. La boda del año.